Música Hoy nos encontramos en Tequila, en el paisaje agavero, es un paisaje hermoso Y bueno, pues obviamente todos conocen el Tequila de Jalisco He disfrutado muchísimo este campamento porque me doy cuenta que siempre puedo aprender más Siempre puedo ser mejor, siempre puedo más fuerte, siempre puedo ser más precisa, más exacta El MMA es muy variado, nunca dejas de aprender, eso me encanta del deporte Y bueno, pues mi plan es obviamente defender mi cinturón y quiero ser una campeona muy dominante Que sea muy versátil, ya no soy solo boxeadora, ya vieron que tengo muchas más armas en mi arsenal Y eso es lo que quiero demostrar siempre Música Estoy conectándome otra vez con mis raíces y pues eso me emociona mucho, me pone muy contenta Tuve la oportunidad de ir a Aguascalientes después de 15 años de no haber ido Esta experiencia es, lo estoy viendo como una conexión con mi cultura otra vez O sea, ya estuvimos de regreso, estoy pasando más tiempo acá en México Entonces pues se me hace algo súper padre, ¿no? Y pues ser parte de la cartelera del septiembre 16, pues es algo súper especial La verdad que se va a poner muy padre Trae algo así, pues aquí a México, y aquí en Tequila, pues es algo increíble Algo que nunca había pasado, es la primera vez que está pasando Y pues bueno, qué mejor que sea por causa de Alexa, que ahorita está a punto de defender su título Esto habla de todo lo que ha hecho a ella por el deporte acá en México Venimos a entrenar aquí con ellas con mucho tiempo, ¿no? Como todos saben ahí, pues entrenamos súper fuerte todos los días Estamos muy, muy, muy enfocados en sus victorias Música El 16 de septiembre es una fecha muy importante para México Porque marcó una, eh, una batalla muy importante Y bueno, pues nosotros lo celebramos así, ¿no? Con una gran fiesta, ahora sí que dando el grito, literal Porque pues es importante luchar por tus sueños Y bueno, para mí pelear en ese día es algo muy importante Y espero que todas las personas puedan sentir esa vibra De las batallas que hubo hace muchos años Con la batalla que vamos a dar ese día Es algo muy bonito, creo que si nunca había pasado, ¿no? Que trajeran un octágono aquí al paisaje agavero Y ojalá que un día pueda traer la UFS a México Y a Guadalajara en especial Música Música Música